El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró El amor que me tuviste fue poquito y no duró El amor que me tuviste fue poquito y no duró Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta La negrita que me quiera déjeme su puerta abierta La negrita que me quiera déjeme su puerta abierta A los bosques yo me internó a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Ay como quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho De rato en rato me tocó el pecho la herida me duele más y más De rato en rato me tocó el pecho la herida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Esta es la pascua florida palomita y que alegra toda la vida Esta es la pascua de Pucará Esta es la pascua florida palomita y que alegra toda la vida Esta es la pascua de Pucará Así será como será comprometida la negrita Así será como será comprometida la negrita Música He bajado al valle por verte mi amor Y solo desvenes recibo de vos He bajado al valle por verte mi amor Y solo desvenes recibo de vos Y solo desvenes recibo de vos A llorar a solas y a pedirle adiós A estas penas mías A estas penas mías Nieve, viento y sol A estas penas mías Nieve, viento y sol Nieve, viento y pan, dolor Y sol A las sombras de mi corazón Nieve, viento y pan, dolor Y sol A las sombras de mi corazón Nieve, viento y sol A las sombras de mi corazón Nieve, viento y sol